La vela sin duda ha sido el gran triunfador para España en estos Juegos de las 13 medallas de oro que se han conseguido en total. Cuatro pertenecen a la vela y una es de plata. Cuatro de oro y una de plata. Pero sin duda la vela en nuestro país tiene un nombre en la historia de los Juegos Olímpicos. Tiene un apellido, el apellido Doreste. Solo hay un deportista en nuestro país, Luis Doreste, es el único deportista que ha conseguido dos medallas en unos Juegos Olímpicos. Las dos de oro. La primera en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 1984 y la segunda en estos Juegos Olímpicos de Barcelona. Repitiendo categoría, cuatro setenta masculino. Luis Doreste. La segunda en los Juegos Olímpicos de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. La segunda en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. La segunda en los Juegos Olímpicos de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. La segunda en los Juegos Olímpicos de los Juegos Olímpicos de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. And though this world is filled with the grace and beauty of God's hand I'm so blind when I see you with your mind